shalom alejem este rafael vamos a hacer un corto videíto con la oración podemos cambiar todo pero estamos haciéndolo correctamente o lo estamos o estamos hablándole a dios de la forma correcta con el ánimo con la fuerza correcta shem vamos a ver hoy eso aquí en esto que vamos a hablar hoy gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el vídeo de me gusta el vídeo ok ayer creó un sistema de que tenemos que orarle a él y él nos contesta las oraciones pero esas oraciones a veces si se pudiera decir de esta manera no suben con la suficiente fuerza y hay cosas otros entes espirituales que la paran o la desvían o presentan acusación contra esas oraciones pero hay una oración que cuando uno la hace de cierta forma esa oración sube directamente hacia el cielo así presenta hacia el tono de gloria y nadie y nada la puede parar y esa es la oración que sale desde el fondo del corazón de nosotros y salen lágrimas por nuestros ojos y sabemos que no hay nadie que nos salve solamente cuando estamos buscando un trabajo y vamos para una entrevista de trabajo o necesitamos algo de una persona nosotros vamos donde esa persona donde ese entrevistador a la presentar en nuestros puntos de qué es lo que necesitamos o por qué queremos ese trabajo sabiendo que tenemos que presentar nuestro caso donde esa persona porque él es el que nos va a dar el trabajo tenemos que conversarlo lo mismo es con Hashem Hashem es el que nos va a dar la salvación nosotros tenemos que orarle a él creyendo primero en que él es el único que nos puede salvar y creyendo en esa fuerza de esa oración que tú estás haciendo teniendo tanta fe en Hashem y tanta fe en esa oración y creyendo bien dentro de ti que esas lágrimas que tú estás derramándola cuando estás llorándole a Hashem ahí que necesita salvación que el creador del universo te va a escuchar y te va a enviar la salvación esa oración con esas lágrimas con ese ese sufrimiento que tú tienes dentro de ti explicándole a Hashem por qué estás sufriendo o por qué necesitas la salvación dependiendo la salvación que tú necesites o qué cosas tú necesitas orando con ese fervor y esas lágrimas esa oración tuya va a ser contestada pero tienes que tener fe en Hashem y fe en que esa oración tuya si va a romper todo lo que se se le ponga en el medio pero tenemos que tener fe en Hashem igual que ponemos entusiasmo para obtener ciertas cosas o para ejemplo tienes un trabajo y sabes que te quieres comprar algo te hace falta comprarte algo o necesitas dinero para algo pues sabes que tienes que esforzarte trabajando para obtener eso que quieres pues debes saber que para obtener esas cosas que tú estás pidiéndole a Hashem tú tienes que esforzarte en la plegaria esforzarte en la oración tienes que clamarle a a Dios Hashem tienes que clamarle desde el fondo de tu corazón no podemos ir eh vamos a ver cómo puedo dramatizarlo cómo puedo dar un ejemplo cómo puedo decirlo correctamente ok vamos a poner que ustedes que me están escuchando ustedes necesitan algo yo necesito algo de ustedes pues yo voy a ir donde ustedes voy a decir hola cómo estás este necesito ver esto necesito esta cosa y sin ánimo sin fuerza sin poder de convencimiento no tenemos que ir dónde Hashem con el corazón son roto vamos lo que tienes que hacer es te vas a sentar antes de empezar a hablar con Hashem y vas a pensar en las cosas que te están afligiendo que tú quieres que no puedes tener que esa oración que tú quieres que tanto que Hashem te conteste y al tú pensar en esto y meditar en esto vas a empezar a entrar en un sistema como de desesperación o si no desesperación como de tu corazón se va a empezar a quebrantar porque sabes que ahora mismo no lo has podido obtener y el único que te va a salvar es Hashem pues cuando tú te sientas así ahí mismo tú vas a comenzar a abrir tus labios y vas a empezar a hablarle a Hashem Hashem necesito esto Hashem mira Hashem que necesito esto por favor ayúdame estoy desesperado no sé qué hacer necesito la salvación he tratado pero yo sé que no puedo no puedo sentir todo lo que te salga por la boca tenemos que hablar no podemos quedarnos con la boca callada no podemos limitar nuestras palabras lo que sintamos en ese momento esa frustración tenemos que hablársela a Hashem soltar lágrimas soltar nuestro pesar desahogarnos con el creador del universo y ahí las oraciones van a romper cuanta barrera hay y van a llegar delante del trono de gloria y Hashem nos va a enviar la salvación pero tenemos que sentir esa oración tenemos que hablar de esa oración en sufrimiento porque es la verdad porque estamos sufriendo por lo que queremos y no lo estamos obteniendo pero cuando estamos yendo donde el creador del universo por alguna razón que la mala inclinación nos impide o nos pone en la traba mentalmente no vamos con la misma intensidad que se la estamos contando a una persona contándole las frustraciones que tenemos pues a esa persona si se la contamos con intensidad pero cuando estamos donde el creador del universo perdemos la intensidad y no sabemos ni que hablarle nos quedamos así o le hablamos sin pasión sin deseo no tenemos que ir donde el creador del universo con lo que sentimos con el corazón quebrantado soltando lágrimas él es nuestro padre él nos va a escuchar igual que cuando las mis hijas vienen donde mí esto es un ejemplo da gracia pero cuando ellas van donde la mamá la mamá les dice que no pues donde van ellas donde papá donde papá pues ellas vienen ya con la cara triste vienen con las lágrimas pues a mí se me rompe el corazón y pues mi esposa mi esposa me dice que yo hago pero hay a veces que pues las complasco no está bien muchas veces pero tengo que trabajar en eso pero Hashem cuando ve que sus hijos le están clamando Hashem es un padre Hashem nos va a ayudar Hashem nos ama entonces vamos a clamarle a Hashem vamos a suplicarle Hashem con la ayuda de Hashem y en su misericordia Hashem nos va a contestar todas las oraciones y nos va a enviar la salvación pronto y vamos a ver un lujo al final de este túnel oscuro que estamos atravesando porque todos estamos atravesando momentos oscuros en nuestra vida así es la vida pero si sabes esto que así es la vida vas a usar el alma más poderosa que tienes para luchar en esta vida y se llama la oración la plegaria el hibodud como lo quieran llamar habla con el creador del universo que él está ahí él te escucha él te puede ayudar él es el único que te puede ayudar igual que le enviamos mensajes a personas contándole nuestras frustraciones pues vamos a contarle eso mismo al creador del universo él está ahí él está ahí él nos puede ayudar vamos a tener fe en él y vamos a derramar el corazón ante Hashem Hashem nos va a escuchar Hashem sabe lo que tenemos dentro y muchas veces como dije al principio hay un sistema de Hashem cree un sistema que hay oposición en nuestras oraciones pues que hace Hashem Hashem sabe que hemos hecho ciertas cosas que no son correctas y cuando nosotros decimos estas oraciones hay oposición contra ellas pues Hashem en su misericordia nos envía situaciones que nos acorralen o nos pongan en momentos de desesperación porque cuando estamos en momentos de desesperación o acorralados por una situación ahí es que vamos a aclamar pues Hashem viene y dice ok Hashem sabe que tenemos cosas que hicimos malas que se nos van a presentar acusaciones en nuestra contra pues Hashem viene y mueve las cosas a nuestro alrededor para que se pongan supuestamente difíciles para que para que nos sintamos desesperados y que vamos a hacer clamarle a él y cuando le clamamos a él esa oración sube rápido hacia el cielo y nadie la puede parar nadie la puede acusar y Hashem nos contesta pero tenemos que clamarle eso y ahí vemos de que dicen nuestros sabios de que todo es para bien porque a veces las situaciones que nos pasan en nuestra vida son para mejorar para crecer espiritualmente y nos hacen clamarle y acercarnos más a Hashem porque si no tuviésemos situaciones que no nos gustan y fuera la vida perfecta nadie le pedía a Hashem si todo fuera color de rosa se nos olvida Hashem estaríamos por ahí tranquilos pero como estamos en situaciones que Hashem nos pone para que le clavemos y nos acercamos a él Baruch Hashem que él está pendiente de nosotros si no estuviese pendiente de nosotros iba todo perfecto tenemos que preocuparnos pero como él está pendiente de nosotros nos pasan cosas para que ahí mismo clamemos desde el fondo de nuestro corazón y rompamos todas las barreras y Hashem nos escuche gracias a todos los que nos están viendo quería quise hacer este video estoy bien cansado hoy no iba a hacer nada pero es algo que estaba hablando especialmente hoy estaba hablando con mi rabino de esto y dije nada más hacer un video de este tema un poquito hablar un poquito gracias a todos buenas noches salón a todos los que nos están viendo vamos por aquí que nos están viendo Baruch Hashem a Geraldo a Italo a Ángel a Rubén gracias a Gabriela a Erika a Marca a Estel a Marí a Amanda Francisco Mercedes a Natalie shalom a Hugo a Erika a Jessica a Yesenia a Jessica a Fabiana gracias por el apoyo por vernos y a Ney gracias a Rolando shalom Rolando y a Marca gracias a todos por favor de favor le pido compartan el video porque eso sigue compartiéndose y sigue llegando mucha mucha gente y con la ayuda de Hashem hoy vamos a hacer mucho ruido en el cielo todo el mundo clamándole a Hashem que nos envía la salvación a Sacu Baruch Música